Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Bien, vamos a hablar hoy de dos salmos que son muy conocidos Pero quiero que usted y yo nos enfoquemos primero en Juan capítulo 8 versículo 36 Si usted lo busca allí en su Biblia y va a encontrar que la palabra dice lo siguiente Si el Hijo los liberta a ustedes, ustedes serán verdaderamente libres Una vez más, si el Hijo los liberta a ustedes, ustedes serán verdaderamente libres Me causó la curiosidad porque aparece Jesús diciendo y la palabra allí diciendo Verdaderamente libres Porque quizás hay libertades que pensamos que hemos logrado Pero quizás no es la verdadera libertad que Jesucristo ofrece a cada uno de nosotros El Señor tiene mucho más en su corazón y en su mente para sus hijos Pero sobre todo aquellos que tienen un corazón dispuesto para eso más de parte del Señor Digámoslo así para lo verdadero que viene de parte del Señor Verdaderamente libres Y eso entonces me lleva cuando en Isaías capítulo 35 Si usted va allí rápidamente en Isaías 35 Va a encontrar como el Señor comienza a hacer o hablar una palabra profética A través del profeta Isaías Acerca de el futuro glorioso de Sion El futuro glorioso de Israel El futuro glorioso de Jerusalén Y allí es donde el Señor comienza a decir que Dios traería libertad al pueblo Y traería risa a su corazón Traería una libertad genuina después de haber pasado por esclavitud Me parece muy interesante eso Pero usted también va a encontrar Que en la palabra encontramos que nosotros la primera esclavitud que hemos tenido que pasar Es la esclavitud del pecado El pecado tiende a meterse en cada uno de nosotros Y ya todos sabemos que el pecado nos separa de Dios Nos separa de la relación con Dios Y muchas personas están esclavas del pecado Y cuando Jesús en allí en Juan capítulo 8 36 está hablando Se refiere que la primera cadena que Él quiere romper en cada ser humano Es la esclavitud al pecado Pero para poder ser esclavo del pecado Necesito yo tener la disposición y el corazón para entender Y aceptar cuando estoy esclavo Porque el Señor dice Verdaderamente serás libre Quiere decir que necesito reconocer cuando necesito una verdadera libertad Ahora vamos al Salmo capítulo 1 Se van a ubicar allí En el Salmo capítulo 1 encuentro una secuencia por así decirlo Que quizás el enemigo ha usado a través de los años Para de una u otra manera enlazar a las personas Ya dijimos que el pecado obviamente es la primera enlace o cadena Que se pone sobre el ser humano Pero aparece allí el Salmo diciendo lo siguiente listos Bienaventurado el varón Está conmigo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Lo dice así verdad la palabra Bien vamos a comenzar a mirar un poquitico palabra por palabra De estos versículos Primero está diciendo bienaventurado Bienaventurado como ustedes saben Significa doblemente feliz o doblemente bendecido Cuando el salmista está diciendo Que la persona allí que está describiendo Es bienaventurada está diciendo Hay felicidad, hay bendición, hay libertad Sobre esa persona Ahora comienza a describir los pasos Para que esa persona pueda mantener o tener esa libertad Disfrutar esa libertad Poder ser bendecido como lo dice allí Bienaventurado La primera expresión dice El varón que no anduvo en consejo de malo Bien, como ustedes saben Nosotros recibimos mucha información Hablaba hoy con la pastora Laura y el pastor Adolfo Al mediodía De que estamos en la generación más informada de toda la historia Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño Tenía alguna pregunta Iba y le decía Mamá, mamá ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Es más, para la cocina ¿Cómo se prepara esto? ¿Se recuerda eso? Cuando usted pasaba su receta De generación en generación La receta de las abuelas, ¿verdad? Pero hoy en día Esta nueva generación Ya no pregunta a los padres Acerca de las recetas Van a YouTube O a algún Google Y enseguida tiene todo allí Porque ya no hay necesidad De preguntar a los padres Porque la información Se encuentra por otra parte Cuando yo me di cuenta de eso Dije Señor Ayúdame a ser sabio Porque con tanta información que tenemos Aún lo que yo predico Es expuesto Y debe ser puesto a escrutinio A examinación Para saber si el pastor Lo que está diciendo Es correcto o no es correcto Hoy en día Antes uno decía algo Y se podía creer más fácilmente Hoy en día hay que verificarlo Y aquí por favor Les animo a lo siguiente Cada vez que usted Venga a la iglesia Tráigase un lápiz o papel Una libreta Tome notas Ya le voy a decir por qué O quizás también Allí en su celular Saque la aplicación Donde toma notas ¿Está bien? ¿Por qué razón? Hechos Capítulo 17 Usted va a encontrar Una experiencia muy interesante Búsquelo allí por favor Y ya después regresamos A el Salmo otra vez Uno En Hechos 17 Usted va a encontrar A partir del versículo 10 Una experiencia muy interesante Que le pasó A Pablo y Silas ¿Listos? Allí usted va a encontrar Que está diciendo Lucas Escribiendo allí Sobre los Los hechos De Pablo y Silas Que Pablo y Silas Se encontraban En la ciudad De Tesalónica Y en la ciudad De Tesalónica Estuvieron predicando La palabra Claro Hubo personas Que conocieron Del Señor Pero también Se armó Un alboroto Así que después La iglesia Decidió enviar A Pablo y Silas A otra ciudad Llamada Berea ¿Lo ven allí? Berea La ciudad de Berea Versículo 11 ¿Listos? Me parece muy interesante En el versículo 11 Que dice Que los hermanos De Berea Recibieron con gozo La palabra Enseñada Pero me parece Muy interesante La expresión Que dice Estos eran Más Nobles Que los hermanos De Tesalónica Más Nobles Y me quedó Sonando eso ¿Cómo es posible Que hayan hermanos Que sean Más nobles Que otros? Si usted mira allí El griego Esa palabra noble También está diciendo Personas Con una Actitud Diferente Mejor Actitud Que los hermanos De la iglesia De Tesalónica La siguiente parte Allí El versículo 11 Está diciendo ¿Por qué razón Eran más nobles O tenían Una mejor actitud? Dice la palabra Porque ellos Iban a sus casas Y examinaban Todo Lo que se les había enseñado Para verificar De que era Cierto De que era Verdad Así que yo En esta noche Les animo a ustedes Que escriban Lo más que puedan O tomen notas allí En su celular En su aplicación Y verifiquen Cuando usted va A su centro de estudio En su grupo de estudio Que es muy especial Para ustedes Estudien Claro que sí Pero después Vuelva a casa Y pregunte Y mire Analice Cómo es Cuando escuche Un mensaje No solamente Aquí en la iglesia En cualquier lugar Hoy en día Tenemos predicaciones Por todas partes ¿Sí o no? Verifique Sea usted Un hermano De Berea ¿Cuántos dicen Amén a eso? Debe ser una propuesta En cada cristiano Porque yo quiero ser Un cristiano Más noble Que lo de Tesalónica Amén iglesia Más noble Bien Entonces En este caso Ustedes van a verificar Con la ayuda del Señor Entonces estamos En una generación De mucha información Se escuchan muchas cosas Volviendo al Salmo 1 Vamos nuevamente Al Salmo 1 Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo No estuvo En consejo de malo Quiere decir que Hay personas Que reciben Por los sentidos Cierta información Hay información Buena Información Mala Pero lamentablemente Cuando no hay filtros Entonces Esa información Si es mala Comienza A quedar En nuestra mente Comienza A quedar En nuestro corazón Un comentario Una noticia Una Opinión ¿Verdad? De diferente Forma Y usualmente El enemigo Usa La información Para influenciar Nuestros pensamientos Tenía un Maestro Hace muchos años Y él decía Algo como esto Tú no puedes evitar Que las cucarachas Vuelen Alrededor de tu cabeza Pero si puedes evitar Que las cucarachas Hagan nido En tu cabeza Tú no puedes evitar Tanta información Que hay alrededor Tuyo Pero si es tu responsabilidad Y la mía Poder saber Qué información Se queda conmigo Y qué información No va a quedar conmigo En todo aspecto En todo aspecto Entonces aquí Me está diciendo La palabra Que es feliz La persona Cuyo Consejo O información O lo que recibe No le hace caso Al consejo Que viene Del malo Aquel consejo Que me lleva Apartarme Del Señor Aquel consejo Que me lleva A tener una vida Espiritual Tibia quizás O una vida cristiana Más de costumbre Que de práctica Como ustedes saben Hoy en día Hay muchas personas Que lamentablemente Por el testimonio De muchos de nosotros No se acercan al Señor Porque hemos colocado Otro piezo Con nuestro testimonio Con nuestra vida Entonces en este caso Él está diciendo Aquí el salmista Es feliz Aquella persona Que sabe Sabe Digerir Filtrar Analizar Escudriñar Y poner a la luz De la palabra Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios ¿Cuántos aquí Quieren vivir En esa vida De doble bendición? Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malo Porque la siguiente parte Dice Ni estuvo En camino De pecadores ¿Qué sucede Cuando la información Llega a nosotros? Cuando la información Llega a nosotros Llega el momento En el cual Conforme a esa información Debemos tomar Una decisión Cuando la palabra Dice allí Ni estuvo En camino De pecadores Está diciendo Que la información Que yo tengo Me lleva A marcar Un sendero Un rumbo Por el cual Yo tiendo Actuar Camino Entonces Si yo He filtrado La información Tengo buena Información Vida espiritual Vida cristiana Conocimiento Del Señor Principios Cristianos Doctrina Cristiana Eso va a ser Entonces Que mis pasos También sean Pasos Que agradan A Dios Y agradan A los hombres Son pasos De bendición Todo viene A la mente En la mente Se toman Decisiones Y en las decisiones Se toman Acciones Pero aquí va La siguiente parte Que me parece Interesante Acciones Que se repiten Se vuelven Hábitos Entre más Repetimos Las mismas Acciones Más Hábitos Adquirimos En nuestras Vidas Y ustedes Y yo Sabemos Que el ser Humano Es un ser De hábitos Los hábitos Son los que Determinan Nuestra cultura La forma Como hacemos Las cosas Como bien decía Mi hermano Omar En Nueva York Tenemos una congregación De Si Vamos Más de Dos Dieciocho Naciones Diferentes Taiwán Irlanda India De Latinoamérica Para abajo De todas Partes En fin Y recuerdo Que en una ocasión Encontré A un par De hermanas De diferente Nación Que estaban Discutiendo Quien hace El mejor Arroz Ella decía No, es que En mi país Se hace el arroz De esta manera No, no, no Que en mi país Se hace de la otra manera Estaban peleando Por saber Quien hace el arroz Un simple arroz Y cada uno Estaba reclamando Que el suyo Era el mejor Arroz Imagínese usted ¿Por qué razón? Porque nosotros Estamos acostumbrados A la nuestra ¿Sí o no? Tenemos hábitos Tenemos nuestros propios hábitos Y defendemos nuestros hábitos Y a veces Hay hábitos Que no son tan buenos Por ejemplo Si usted está acostumbrado Antes de acostarse Y tener su celular Revisando todos los medios sociales Antes de acostarse ¿Verdad? Y usted va a decir Quiero acostarme Sabiendo que la última información Que hay en el O información O el Yo no sé En fin Ahí ¿Verdad? Antes de dormir ¿Sería un buen hábito Para descansar? Pero a veces Algunos tenemos Ese hábito Y a veces Lo justificamos Y lo defendemos Siempre buscamos Algo en nuestras vidas Información Consejo Camino Práctica De lo que hemos escuchado Y la silla Me está hablando Del lugar Donde me siento Y estoy cómodo Porque estoy acostumbrado A eso Ese es Mi Hábito Y muchas veces Cuando analizamos Los hábitos Los hábitos Nos llevan A la esclavitud De cómo nos hablamos De qué tono Usamos Entre nosotros Las parejas El esposo La esposa De cómo tratamos A nuestros hijos De cómo tratamos Al compañero Compañera Del trabajo De la empresa Donde Dios Me haya puesto De cómo yo me relaciono Con los demás Son hábitos Y a veces Podemos nosotros Tener una cultura Hábitos Que son contrarios A los que Dios Desea de nosotros Conoce la verdad Y la verdad Te hace Libre Dice el Señor Y quizás En esta noche La primera pregunta Que yo haría es Señor Quiero poner delante De ti mi vida Para saber Qué hábitos Yo necesito cambiar Hábitos Que no me están Dejando ser Verdaderamente Libre Compartía también Con los pastores En esta tarde O al mediodía Que cuando comencé Con mi esposa Dulfay A ser pastores De la iglesia Cometí muchos errores Muchos errores Dentro de los errores Que cometí Fue que yo pensaba Que el pastor Tenía que hacerlo todo Y que tenía que saberlo todo Me metí eso en la cabeza Tengo que hacerlo todo Y tengo que saberlo todo Así que cuando alguien Venía algún consejo Venía a hablar conmigo Habían momentos En los cuales Yo no sabía Qué decir Pero tenía que decir algo Porque de alguna manera Se me había metido La información De que el pastor Lo tiene que saber todo Y tiene que hacerlo todo Hasta que el Señor Tuvo que romper eso En mi vida Y enseñarme lo siguiente Tienes que ser honesto Y auténtico Tal como tú eres Y recuerdo la primera vez Que alguien vino Me presentó su caso Y tuve la valentía De decir Sabes qué No tengo ni idea Qué decirte La verdad No tengo una respuesta Pero yo te prometo algo Vamos a estar juntos Delante del Señor Porque cuando yo no tengo La respuesta Dios siempre tiene La respuesta Y comencé a romper Hábitos en mi vida También Para poder ser más Lo que Dios quiere Que yo sea A los que el Señor Me ha puesto Para bendecir Y para ayudar Qué hábitos Debe romper Qué te está quitando La libertad En alguna área De tu vida Educativa Profesional Qué hábito No te deja avanzar Mucho más Eso Es esclavitud Y el Señor Quiere hacerte Verdaderamente libre Bien El siguiente salmo Que quiero que usted Y yo compartamos Es el salmo 126 Vamos rápidamente Al salmo 126 Es uno de mis salmos Favoritos Porque allí entonces Comienza el salmista Bien No se sabe exactamente Quién escribió Este salmo Se piensa que fue Uno de los profetas Que vinieron con Esdras Cuando regresaron Del exilio ¿Verdad? El pueblo Nuevamente a Jerusalén Y a la tierra de Israel Uno de ellos Escribió este salmo Pero parece muy lindo Ese salmo Comienza diciendo Están listos Salmo 126 Cuando Jehová Hiciere Volver La cautividad De Sion Cuando Jehová Hiciere Volver La cautividad De Sion Y aparece La siguiente frase Seremos Ahí están Seremos Como Los que Sueñan Y eso me dejó Pensando Otra vez Seremos Como los que sueñan Quiere decir Que el que está En esclavitud No puede Soñar Con libertad Para poder soñar Hay que tener Libertad El soñar Obviamente Adquiere Muchos Aspectos O facetas En este caso Podemos decir Por ejemplo Yo sueño Poder tener Un mejor Empleo O yo sueño Tener una Mejor profesión O sueño Tener mejor Capacidad financiera O sueño Con tener Una familia O sueño Con tener Mejores negocios No sé Cual sea el sueño Pueden ser De diferentes Formas Los sueños Pero cuando Analizaba esto Lo ponía A nivel Personal A nivel De mi corazón Le decía Señor ¿Cuál es Mi sueño? Y entendí Algo también Muy interesante Que hay Sueños Personales Y hay Sueños De Dios Para nosotros Me di cuenta Que mis sueños Personales Tienden a ser Muy egoístas Me di cuenta Que mis sueños Personales Tienden a ser Yo quiero esto Yo necesito esto Yo aspiro esto Yo deseo esto Yo, 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 yo Y cuando De pronto Yo podía lograr Algún sueño personal Me daba cuenta Que lo disfrutaba Por un momento Pero después Ya perdía su sabor Ya lo había logrado Y no era suficiente Recuerdo Le compartía también Al Pastor Adolfo Hoy Que cuando estaba En la universidad Yo estaba estudiando Ingeniería Industrial ¿Cuál era mi objetivo? Mi sueño Era tener una gran industria Producir dinero Y desde mi escritorio Hacer cheques Para apoyar Aquellos que iban a servir Al Señor en el ministerio Ese era mi sueño Ese era mi visión Era lo que yo proyectaba De aquí A años Que yo Bueno, ya estoy viejo Pero bueno Pero para el tiempo ¿Verdad? En que yo estaba estudiando Pero un día El Señor Cambió todo Lo hizo al revés Para ese tiempo Bueno Ya ustedes se dieron cuenta Que mi nombre Es Melquisedec ¿Cierto? Dígame la verdad Para alguien Que se llame Melquisedec ¿Para qué más puede servir? Melquisedec Era el nombre De un sacerdote En el Antiguo Testamento Mis padres Me marcaron Les confieso Que yo no quería Ese nombre Yo no quería Llamarme Melquisedec Es más Es larguísimo Si usted mira Mis identificaciones Ya ni escriben Melquisedec Se quedan en Melquised Porque el resto No alcanza Y las letras No alcanzan Yo no entendía De que a través De mi nombre Dios tenía Un plan Un propósito Que me estaba Marcando Su sueño Para mí A propósito No sé cómo te llames Pero te animo En el día de hoy Averigua Cuál es el significado De tu nombre Quizás Dios Quiere revelarte Algo a ti A través de Él Una de las cosas Que hacemos No sé si aquí Mi hermano Omar Lo hacen también Pero allá en Nueva York Cada persona Que presenta un bebé Delante del Señor Necesita venir Con nombre Significado Y todo Para poder Orar Con propósito Sobre ese bebé Que se va a entregar Porque hay sueños Entonces Que vienen De parte de Dios Van más allá De las intenciones De mi padre Y mi madre Yo no fui El resultado De una noche loca Yo fui El resultado De un plan Perfecto Soñado por el Señor Y yo tenía Que aprenderlo Pero para poder Entender El sueño De Dios Tuve que entender Cómo funciona El sueño De Dios Dios le reveló Por ejemplo El sueño De Él Para el profeta Isaías Si ustedes recuerdan Capítulo 6 Cierto Está hablando El Señor Con el profeta Isaías Y le está diciendo Lo siguiente Yo tengo una inquietud Le dice al profeta Isaías Una inquietud ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Recuerda que le decía El Señor A Isaías ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo me imagino A Isaías Mirando para todo lado Señor Quizás pregúntale A otro ¿Verdad? Enviemos a otro Que vaya a otro ¿Quién va a representarme? ¿Quién se atreve A ser un buen cristiano? ¿Quién se atreve A ser luz en casa? ¿Quién se atreve A ser el mejor esposo De Asunción? ¿Quién se atreve A ser el mejor empresario O trabajador En esta nación? ¿Quién se atreve A representarme A quién voy a enviar? Y después de Isaías Luchar con sus sueños No sé qué planes Tenía Isaías Pero llegó un momento En el cual Isaías dijo Señor me doy cuenta De algo Que mis planes No son los tuyos Y me doy cuenta Se han dado cuenta De algo Que tus planes Están más grandes Que los míos Mejor escríbelo En alguna parte Si estás tomando notas Los planes de Dios Que Dios tiene con nosotros Son grandes Porque servimos A un Dios grande Pero recuerda lo siguiente Los planes de Dios No comienzan conmigo Los planes de Dios Comienzan con la necesidad De otro Que Él quiere suplir A través Inclusive Para hallar esposa O esposo Los planes de Dios Comenzó en mi vida De matrimonio Cuando Dios miró A mi esposa Que en ese entonces No era mi esposa Y dijo Esa mujer Necesita un tipazo Como yo Pero a la vez Él vio mi necesidad Y sabía que ella Era la perfecta Para mí Todo sueño Que viene de Dios No viene Pensando en nosotros Viene pensando En los otros Y en donde yo pueda Suplir Esa necesidad Hay una vieja canción Que me gustaba Cantar bastante Y decía En estos momentos Alguien está Orando a Dios Por una respuesta Y tú Puedes ser Esa respuesta A esa oración Entonces Cuando Dios Quita la esclavitud Podemos soñar Pero no soñamos Nuestros sueños Soñamos Los sueños De Dios Y en los sueños De Dios Y algo también Mira Jonathan Me ha escuchado Esto varias veces Yo no quería Ser pastor Le huía A la idea De ser pastor Papá En muchas ocasiones Me insistió De que Trabajara Con él En la iglesia Yo le dije No papá Me insistió Por un buen tiempo Yo estaba En mi trabajo No quería Más que ser Asistente A la iglesia A los servicios En fin Pero tanto Me insistió Que un día Le dije Sabe que papá Está bien Voy a ayudar De alguna forma En la iglesia El único tiempo Que yo tengo Son Los domingos A las 8 de la mañana Porque todas Las semanas Trabajo El sábado Lo dedico Para la familia Y el domingo Usualmente Venimos a la iglesia Así que solamente Tengo El domingo De 8 A 9 O 9 y media De la mañana Que quiere Que yo haga En ese momento Porque yo no quería Involucrarme En los servicios Tampoco Y él Ese hombre Era un sabio Me dice ¿Sabe qué? ¿Qué tal si da Clases Algunas clases Del liderazgo? Ok Está bien Listo Mi intención Es que nadie Llegara La primera Convocatoria Porque cuando No llegara Nadie Yo le diría Sí, papá Di la oportunidad No funcionó Gracias Hasta luego En esa primera Convocatoria Nos llegaron 70 personas Entonces yo pensé Ay, no me salió Esta Seguro que uno Comienza con entusiasmo Así que Para la segunda Tercera convocatoria Ya seguro Que no Ya la gente Comienza a bajar Y finalmente Digo Sí, mi papá Ya no funcionó Incrementó El siguiente domingo Incrementó El siguiente domingo Por un año Entero Por un año Entero Estuvimos trabajando Liderazgo En la iglesia Y no es que faltara En la iglesia Liderazgo Ya estaba El liderazgo En la iglesia Solamente que Se me ocurrió Decirle a papá Algo que ya estaba Porque a veces Pensamos que Sobramos en alguna parte Pero Dios tiene Sus formas Y ya le explico Por qué razón No me salió Bien la intención Porque de repente Después de un año Yo tenía A más de 100 Que ahora me estaban Mirando Y me seguían Que conmigo Estaban durante Un año Estudiando conmigo Papá enferma Y me dice Necesito ayuda En la iglesia Yo le dije Está bien Voy a ayudar Así que yo Trabajaba Toda la semana Llegaba Del trabajo A la casa Me bañaba Me cambiaba Para la iglesia Trabajaba En la iglesia Hasta las 11 De la noche Mi esposa Casi ni me veía Durante todo ese tiempo Tenía que servir Los domingos También En los servicios Que había En los domingos Para poder Suplir las necesidades En fin Pero para hacer Corta la historia Los ancianos Allá en la iglesia Los pastores De la iglesia Se les llaman Ancianos El cuerpo De ancianos De autoridad espiritual De la iglesia Un día Me llaman Y me dicen Dios Nos ha hecho Sentir Y ha confirmado De que usted Y Dulfay Van a ser Los pastores De la iglesia Y yo miré A papá Porque estábamos Ahí En el lecho Donde él estaba Enfermo Él había sido Diagnosticado De cáncer En su cuarta etapa No había nada Que hacer Entonces Yo lo miro A él Y en mi corazón Sabía que tenía Que como hijo Poder Tenía que apoyar De alguna manera Pero les confieso No era porque Yo quisiera hacerlo Decir Hoy Señor Si yo quiero ser No Yo estaba Y era mi padre Y quería Ayudar De alguna manera Bueno dijimos Está bien Aunque Dios Había confirmado También a Dulfay Y a mí Que era el tiempo De dar ese paso Poco tiempo después Mi padre Se va con el Señor Pero el punto Es el siguiente Que cuando La figura Principal De una iglesia Fallece Recuerde Que todo Cambio Produce Crisis Todo Cambio Produce Crisis Y yo Me vi Enfrentado A una Crisis Pero sabe Quienes Estuvieron Allí Listos Para levantar La mano Y meterse A trabajar Con nosotros Los que habían Estudiado Conmigo Durante todo Ese año Dios Sabía Lo que estaba Haciendo Cuando Cuando tú Te atreves A decir Al Señor Si Para suplir La necesidad Del otro Dios Nunca Te va A dejar Avergonzado Hoy Yo soy Pastor No porque Vino un ángel Del cielo Y me dijo Tú vas a ser Pastor Soy Pastor No porque Recibí una Palabra Profética Tú vas a ser Pastor Hoy soy Pastor No porque Hicieron un llamado Al altar Y allí En la convicción Señor Entrego mi vida Para servirte Toda mi vida No Hoy soy Pastor Por obediencia Y el hacer La voluntad De Dios Me ha Agradado Hay Satisfacción Cuando Nos atrevemos A soñar Los sueños De Dios Para nuestra Vida Una vez Más Hay Satisfacción Cuando Nos atrevemos A soñar Los sueños De Dios Para nuestras Vidas Seremos Como los que sueñan Allí está ¿Verdad? Salmo 126 Dice Nuestra boca Se llenará De risa Me encanta Eso El que es Libre No tiene Que simular La felicidad La satisfacción La plenitud La llenura Proverbio dice Que el corazón Alegre Hermosea El rostro Yo le digo A los hermanos Allí en Nueva York No vuelvan Al cirujano Plástico Vengan al Señor Si quieren Tener un rostro Hermoso Vengan al Señor Dejen que Él sea El que transforme Esas emociones Dejen que Él transforme Los pensamientos Todo aquí Ese ser interior Déjenlo Porque el corazón Alegre Hermosea El rostro Dilo conmigo El corazón Alegre Hermosea El rostro Cuando alguien Es libre Su rostro Lo manifiesta Lo refleja Lo transmite Lo contagia La alegría El gozo Y mira lo interesante Si nosotros Dice Nuestra boca Se llenará De risa Quiere decir Que el gozo Del Señor Es nuestra Fuerza Y entre más Aquí disfrutamos Esa llenura Y plenitud De parte del Señor Más fuertes somos Y ya le voy a explicar La siguiente parte De ese Salmo Me quedan Algunos minutos Voy rápido Nuestra boca Se llenará De risa Así que yo le invito Amado Hermano Amada Hermana Que usted Y yo Vengamos Delante del Señor Y le preguntemos ¿Qué me está Impidiendo Reír? ¿Qué me está Impidiendo Llegar a tu casa Con alegría Con gozo? ¿Qué me está Impidiendo Disfrutar La adoración En plenitud Y en libertad? ¿Qué me está Impidiendo Porque tú Me dices Que el que Es libre Está feliz ¿Qué me está Impidiendo Abrazar A mi hermano A mi hermana? ¿Qué me está Impidiendo Poder acercarme A la otra Persona Con confianza? ¿Qué me está Impidiendo Que yo pueda Disfrutar Este momento De mi vida Sabiendo De que Dios Está conmigo Me impresiona Muchísimo Y usted lo sabe Muy bien Cuando Moisés Cada vez que entraba A la presencia Del Señor No bajaba Igual Se reflejaba ¿Dónde? En su rostro ¿Por qué razón? Porque había un efecto Aquí en su vida En su corazón Y se reflejaba En su aspecto exterior La siguiente parte Del Salmo Dice Nuestra boca Se llenará De risa Y después dice ¿Y nuestra lengua De qué? De alabanza Lo siguiente Que le quiero decir Lo siguiente Todo aquel Que es libre Verdaderamente libre No cesa De adorar Al Señor No solamente aquí En cualquier Lugar Donde estemos No cesamos De adorar De alabar De exaltar Su nombre De expresar Nuestro corazón Delante de Él No esperamos El momento Para poder Entrar En su presencia Derramarnos Delante de Él Y crecer Mucho más En intimidad Con Él El que es libre Tiene Una relación Cercana Con Dios El que es libre No depende De las circunstancias El que es libre Entiende lo siguiente De acuerdo ¿Verdad? A la palabra Cuando dice Que los que adoran A los ídolos Son semejantes A ellos ¿Cierto? Lo dice la palabra Los que adoran A los ídolos Son semejantes A ellos Ahora coloquémoslo En nuestro entorno Los que adoran Al Señor Seremos Más parecidos A Él Por eso Es tan importante Que cada Hogar De cada Familia De hijos De Dios Tengamos Altares De adoración Continua Donde nuestros hijos Aprendan A adorar A encontrarse Con el Señor No por los Maestros De la escuela De niños Aquí en la iglesia Los que le llevan A Cristo Jesús Sino que nuestros hijos Puedan saber Que en casa Tenemos Altar De adoración A Jehová En donde podemos Buscarle Allí en libertad Escúchame bien Las nuevas generaciones Están creciendo En nuestras iglesias Sin tener Un encuentro Personal Con Cristo Jesús ¿Por qué razón? Porque nosotros En casa No los estamos Llevando A ese verdadero Encuentro Con el Señor Tus hijos Y mis hijos Tienen que enfrentar La vida Y afuera Hay cosas feas Afuera Hay maldad Hay dificultades Pero lo que Les va a ayudar A ellos Es que Donde quiera Que estén Van con su amigo Jesús Y con la protección Del Espíritu Santo Y con el amor Del Padre En cada uno De ellos Eres libre Sueña Pero sueña Los sueños De Dios Eres libre Ríe Pero ríe Conforme A la gracia Y libertad Que el Espíritu Ha dado a tu alma A tu corazón Un corazón Sano y libre Eres libre Adora Porque el que adora Se parece más Al Padre Celestial Y le llevo A los últimos versículos El versículo 4 Dice lo siguiente Que las naciones Van a ver esto Los demás Van a ver esto Y que van a decir Grandes cosas Ha hecho Jehová En medio de ellos Me gusta muchísimo eso ¿Saben por qué razón? Porque escúcheme bien Donde quiera que estemos Alguien nos ve Donde quiera que estemos Allá en Nueva York Teníamos un programa radial Y ese programa Se transmitía En una estación No cristiana Se transmitió Por varios años Como 15 años Se transmitió Ese programa Y estábamos Con Dulfay Con mi esposa Fuimos a Lejos Como quizás A una hora De la ciudad Estábamos lejos Y ya veníamos De camino a casa Y de pronto Ella me dice Tengo ganas De arroz Chino Yo le dije Está bien Entonces Entramos a un pueblo Y yo le dije A ella Que me esperara En el carro Yo entré Al restaurante Y estoy en el mostrador Y le digo a la persona Por favor Quiero Este Una porción De arroz Chino Este y este así Cuando estoy en eso Hay también De este lado Del lado izquierdo Del mostrador Hay una mujer Tan pronto Yo comencé a hablar Hace así Me miró Y yo sentía aquí La mirada De este lado Y me sentía Un poco extraño Porque sabía Que me estaba mirando Yo seguía hablando Con la persona Que me estaba atendiendo Y la mujer No me quitaba la vista Y después me dice Se atreve Y me dice Usted Usted no es El pastor Quintero Y yo le digo Sí Usted es el que habla En la radio Sí Pues yo lo escucho A usted Desde hace varios años Y siempre había pensado Señor Si algún día Yo pudiera conocerle Pero el punto Es el siguiente En ese momento Vino en mí Lo siguiente ¿Qué tal Si esta mujer Me hubiese Identificado Yo en una situación De no buen testimonio? ¿Qué hubiese Pasado en ese momento? ¿Qué hubiese Pasado con todas Las predicaciones En la radio Que había escuchado De parte mía? ¿Qué hubiese Pasado Si en ese momento Yo estuviera Haciendo algo indebido Todo la 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 El ánimo Y la fe Que ya tenía De saber De que hay hombres Y mujeres Que sirven al Señor ¿Cómo hubiese Quedado en ese momento? Y eso Me hace Reflexionar Cada vez Que tengo Que salir Señor Donde quiera Que vaya No sé Si me conocen O no me conocen Pero yo sé Que alguien Está mirando Lo que Dios O está haciendo En mi vida O lo que ha hecho O quizás Hasta ahora Me conozca Donde quiera Que estás Alguien te ve Ahí está diciendo Entonces dirán Las naciones Grandes cosas Ha hecho Jehová Entre ustedes Y yo quiero Que cuando alguien Escuche mi testimonio O cuando alguien Me escuche predicar No puedan Tener estorbo Sino que al contrario Pueda recibir la palabra Tal como es Están conmigo iglesia Y la última parte Versículos 5 y 6 Dice lo siguiente Hará Van a llevar Los que siembran Van a ir con lágrimas Sembrando Si lo dice allí Va a ir con lágrimas Sembrando Pero también Van a regresar Con alegría Recogiendo la cosecha Y aquí va lo siguiente Escúcheme bien Estamos En una generación Donde queremos Las cosas más fáciles Estamos en una generación Donde no queremos Pagar el precio Estamos en una generación Y yo bromeo Con alguno De nuestros líderes Allá ¿Verdad? Que conseguir voluntarios No es fácil O conseguir hombres Y mujeres Para servir al Señor No es fácil Porque lo primero Que preguntan es ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a recibir? Porque ahora queremos Tener todo seguro Antes teníamos la fe Un poco más atrevida Hoy en día Nuestra fe Está más limitada Porque razón Por las circunstancias Pero el punto Es el siguiente David Cuando iba a comprar La viña Para levantar A Jehová Altar Le dijeron Te la regalamos Rey Y David Responde lo siguiente No le voy a dar A Dios Nada Que no me cueste Porque lo que nos cuesta Es lo que demuestra Cuánto amamos Y cuánto estamos Dispuesto a ser Por quien amamos Hay cosechas Que solamente Se pueden conseguir Con lágrimas Me gustó la oración De mi hermano Omar Cuando decía No nos cansemos De orar Por nuestros hijos Que no están aquí O que no se han apartado Del Señor No nos cansemos Porque lo que me dice La palabra Es que mis lágrimas Llegan al cielo Mi clamor Llega al cielo Y hay una garantía Y quizás toma La esperanza En el día de hoy Cuando siembras Con lágrimas Vas a recoger Con alegría Dice la palabra Del Señor Llega al cielo Llega al cielo Dispuesto a ser